Está muy linda la noche en Chosmalal, como para salir a recorrer y cruzar la cordillera de los Andes, ¿quién te dice que no? Cristian Fo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Acá en Chosmalal. Cristian, no ahora, pero de día, con buen tiempo, la zona norte es para recorrerla, descubrirla, apasionarse por esos paisajes y por la historia. ¿No te parece? Totalmente, es una zona por ahí que no la conoce para venir a descubrirla y seguramente se van a sorprender y van a querer volver, que es lo que nos pasa habitualmente. Cristian, vos estás haciendo una serie de propuestas para el recorrido, para conocer justamente el norte neuquino, pero me quiero detener primero en la propuesta de cruzar la cordillera de los Andes como lo hacían los pinche ira. Contanos a nosotros y a quienes nos están siguiendo en la Patagonia, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros es un trekking de tres días y dos noches, donde desandamos el camino que utilizó el Bullness cuando vino a atacar a los pinche ira allá por el 1832, y yo, cuando arrancamos con la gente a caminar, le mostramos los dibujos del libro de Gregorio Álvarez, donde está el camino que hizo Bullness a atacar a los pinche ira y el que desandamos con la gente. Le invitamos a conocer un lugar escondido en el área natural Lagunas de Pulausken, y tiene que ver mucho con lo histórico, con el marco natural que en las Lagunas de Pulausken, para los que no conocen, es donde empieza el bosque andino patagónico lo más al norte, desde las Lagunas de Pulausken hacia el sur empieza el bosque andino patagónico. Y además, lo que tiene el norte neuquino, todos los culturales, nosotros compartimos con enveranadores, compartimos el chivito, la comida con ellos, sí que, bueno, es un marco ideal para iniciarse en actividades de trekking. Claro, la historia de esa zona del norte neuquino está muy relacionada al vínculo que había con Chile, ir y venir de Chile, en algunos casos como los hermanos Pincheira, que tenían comercio, que llevaban, que traían, etc. También las familias actuales utilizan toda esa zona que está ubicada, entiendo, al norte de las ovejas, ¿verdad, Cristian? Sería al norte oeste, hacia el oeste. En vez de ir al norte hacia el norte de Barbarco, nos desviamos hacia el oeste, ya hacia Chile. Y, como decís vos, en estos caminos, se recorren actualmente, nosotros nos cruzamos con gente, los crianceros se comunican con la gente de Chile y es habitual ver las mulas cargadas con cosas que llevan para Chile y que traen. De hecho, me trajeron una borrellita de vino que hacen ellos desde Chile. Ah, mirá vos. O justo hoy me la trajeron, de regalo. Cristian, además esos caminos, esos senderos, también son utilizados por nuestros crianceros en una práctica que es única, que es la transhumancia, ¿verdad? Tal cual. Ellos, esta gente, particularmente la familia que comparten, nosotros compartimos el puesto con ellos, ellos llegaron a principios de diciembre y ahora se quedan hasta abril y se mudan nuevamente con todas sus cosas, todas sus cosas hacia la tierra más baja, cuando empieza ya la época del frío y la lluvia. Claro, lo que se llama la veranada, transportan todos sus animales hacia donde están los pastos verdes, que ha dejado la nieve en las alturas, y luego hacen la invernada, es decir, bajan a los lugares donde no hay nieve y están los pastos, ¿no? Tal cual. Y en el trekking tenemos estos momentos a la tarde, cuando empieza a bajar el sol, que nos juntamos a cocinar Rueda del Fuego, y la familia comparte toda su experiencia de vida con la gente que nos acompaña en el trekking. Eso le da un plus muy interesante para conocer un poco lo cultural también del norte. Cristian, ¿hay que tener un estado atlético óptimo para hacer esta caminata? Te paso a contar, nosotros recomendamos no previsar el entrenamiento de un montanista, pero sí realizar actividad física de forma sistemática, salir a caminar durante la semana, bicicleta, gimnasio. Se puede hacer, pero tenés que tener cierta preparación. Cuando mejor preparación tengas, más lo vas a poder disfrutar. Pero no necesitas ser un montanista. Te doy un ejemplo, en la última salida hace dos semanas, vino Horacio, tenía 79 años, y a los dos días de la salida cumplía los 80 años. Una persona que camina habitualmente, y que sin cargarla mucho en la mochila, porque tenemos búlgula para ser el equipo más pesado, Horacio pudo hacer todo el recorrido, y se fue sumamente feliz. ¡Qué lindo! Un genio. Claro, totalmente, eso sí que te da ganas de hacer este recorrido, porque además, bueno, hay que aprovechar esta época de buen tiempo. Sí, la mejor época donde el tiempo es mucho más estable, es desde diciembre y hasta principios de abril, donde lo podemos hacer tranquilamente, y nunca hemos tenido que suponer una salida por mal tiempo. Por ahí hay altibajos en cuanto a la temperatura. Por ejemplo, en la salida pasada tuvimos 35 grados, y ahora salimos este sábado, y vamos a tener máxima de 25. Pero el tiempo es muy agradable para realizar estas actividades. Totalmente, ahí estamos compartiendo imágenes donde se ve una especie de campamento de carpas de la gente que está haciendo esta aventura, esta excursión, allí al lado del piño de chivos. Sí, exactamente, acampamos muy cerquita del corral, por eso te decía que a la tarde cuando estamos merendando, como es habitual, para la gente que no conoce, los chivos a la mañana suben las montañas, se van a comer los pastos, y a la tarde-noche cuando empieza a bajar el sol vuelven todos al corral. Y en ese momento cuando sacamos la foto, esas imágenes son cuando vuelve ya el piño, el conjunto de chivos vuelve ya al corral para pasar la noche ahí, muy cerquita nuestro. Este es el puesto de qué familia, Cristian? De la familia Correa. Ajá, ellos te reciben a vos y a la gente, obviamente les hacen lugar ahí para las carpas, y además se puede compartir una comida, todo ahí con ellos. Sí, ellos nos hacen las tortas fritas, por ahí cuando tiene Lujana, que es la señora, cuando tiene tiempo por ahí nos hace un quesito de queso de leche de cabra, o de vaca según como venga la temporada, y después las tortas fritas, y el chivito por supuesto no puede faltar el último día, de la salida, ya cuando nos queda poquito para caminar, compartimos un chivito, no nos podemos ir sin comer un chivito al asado, hecho por ellos. Dios mío, que además tiene otro gusto, no me digas. Totalmente, totalmente. Hay que ir y probarlo allá, hay que estar allá arriba. Totalmente, yo no sé si es por la leña, o por uno, como está, pero realmente comer un chivito ahí, del norte neuquino, hecho por los paisanos, por nuestros crianceros, tiene otro gusto. Esos momentos son únicos, sentarte al lado de Feliciano, mientras está cocinando, y te va contando su historia de vida, él hace 50 años, que hace veranea, siempre en el mismo lugar. Sentarte al lado del fuego, mientras cocina, compartir algo, tomar algo, mientras él está cocinando, y escucharlo, está bárbaro. Supera todo lo que uno puede esperar en un tracking. Claro, porque además, Cristian, nuestros crianceros, en el caso de este hombre de Correa, tiene toda la historia encima, es decir, no es la primera vez que hace la veranada en ese lugar, sino que todos los años lo recorre, y seguramente también habrá heredado los comentarios y las historias de su propia familia. Justo ahí, él estuvo con su papá, y el papá de él estuvo con el abuelo. Nosotros calculamos que entre charlas a la noche, que nos quedamos, estimamos que hace más de 100 años que está la familia en esa zona. Ya él era chiquito y estaba el papá y estaba el abuelo. Así que imagínate la historia que tiene para contar. Además de conocer el lugar como la palma de la mano. Totalmente. Bueno, originalmente, cuando nosotros empezamos a diserir los caminos para hacer el tracking, él nos acompañó y nos dice te conviene ir por acá, te conviene ir por acá, te muestra el lugar, de los nombres de los cerros y la historia. ¿Por qué se llama la subida de los milicos? ¿Por qué se llama la de este? Te van contando todas. Cada detalle. Qué lindo. Y además, seguramente lugares que cuando uno puede ir a las lagunas, desde las ovejas, no los encontrás o no los descubrís. Hay lugares escondidos que seguramente él y vos los conocen. Tal cual. Son lugares, al estar en el campo del campo de Granadel, no es habitual que entre la gente. Claro. Aparte, hay que pedirle permiso y con Correa, uno de los principios que tiene él como familia es cuidar la limpieza, cuidar las plantas, cuidar la leña, como que son muy organizados, por ejemplo, no sacan leña siempre al mismo lugar, con el cuidado del agua, del baño y eso, y nos va mostrando los lugares. Sí que está bárbaro, vamos conociendo y aparte vos vas a la laguna y te metés para ahí donde vamos nosotros y no lo podés creer sobre lo que hay ahí. Cristian. De ahí llegamos a Chile, llegamos al lado de Chile donde está Lito, vemos todo el paisaje del otro lado, los nevados de Chizán ahora que estaban haciendo actividad. Ajá. Cristian, las lagunas son cuatro, ¿verdad? Nosotros llegamos a un lugar donde vemos todas las lagunas de forma simultánea. Si contás la más chiquitita, la más chiquita que debes tener 40, 50 metros por 20, son siete. Ah, siete lagunas. Si las contás, si contás es chiquitita. Claro. Porque tenés la laguna de Pulauke, la que son más conocidas, la superior, la inferior, después la negra, las chaquiras, las chaquiritas, una que Don Correa le llaman ellos la laguna de Huemul y esta muy chiquitita que te diría que sería la séptima. Nosotros llegamos a un lugar donde se ven todas. Vos sabés, Cristian, que, bueno, yo he recorrido y a través del programa visitamos mucho la Patagonia, lagos, lagunas que hay en todo el sur y yo creería que hay muy pocas lagunas como estas, sobre todo por el paisaje en el que están enmarcadas, de muy poca vegetación. Bueno, viste lo que es la característica de ese lugar entre la cordillera del viento y la cordillera de los Andes, ¿no? Sí, el origen de este lugar es principalmente por la erosión de origen glaciar. Las lagunas, no sé, por ahí, Sergio, vos ya debés saber que son lagos realmente de origen glaciar, pero en la zona norte comúnmente le dicen lagunas. Claro. Totalmente. jugar con esta roca lisa bien degastada por el paso de la masa de hielo con las zonas de bosque le da una característica muy particular a la zona. Y además pareciera que el azul del agua toma otra dimensión con ese paisaje, ¿no? Totalmente. Y van cambiando. Vos cuando ves todas las lagunas vas viendo los tonos cómo van cambiando. Es fabuloso. Y aparte la hora del día según cómo esté el sol está bárbaro. Por ahí cuesta explicar tanta belleza en palabras pero hay que verlo ahí pero sí los tonos la profundidad de la laguna y eso como te va cambiando los colores es maravilloso. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Chosmalal estamos hablando con Cristian Faux que nos está llevando a cruzar la cordillera de los Andes por una zona bellísima donde están las lagunas de Pulauken. Bueno, un recorrido que hacían los Pincheira y que según nos contaba Cristian recién es también el que hizo el general Bulnes cuando con las tropas argentinas anduvo por ese lugar reprimiendo a los Pincheira Cristian uno nota que en el norte neuquino desde hace unos años a través tuyo y de otros que prestan servicios se está ganando mucho en esta actividad de relacionarse con la naturaleza a través del trekking del ciclismo ¿vos lo notás? Sí todavía nos falta mucho pero hemos avanzado muchísimo y tratamos de ser una mezcla de profesionalismo con hospitalidad de ofrecer esa cuestión distintiva de tratar de atenderlos tan bien que quieran venir sin dejar de lado todos los profesionales que tenemos que ser como guías de la actividad que desarrollamos nosotros Y otra cosa que uno nota Cristian es que hay mucha solidaridad y comunicación entre quienes prestan servicios en Butarranquil en Chosmalal en Andacoyo en Huinganco en Caviago en Copahue ¿o no? Sí nosotros tratamos de hecho particularmente yo estamos en un grupo de no asociados pero en un grupo de guías que estamos permanente comunicados nos juntamos hacemos reuniones tratando de ir revalorizando de atendiendo las cuestiones que por ahí nos tocan a todos o por ahí particularmente algunos grupos pero tratamos de fortalecer entre todos porque sabemos que esto lo tenemos que cuidar entre todos tratamos de trabajar totalmente en equipo no falta seguramente que tenemos que seguir creciendo pero tratamos de cuidarnos entre todos de compartir el conocimiento de no ser egoístas totalmente porque además Cristian bueno tienen una una belleza y un lugar histórico que es único si ustedes se ponen de acuerdo en estas reglas de juego digamos de preservar este espacio y hacerlo preservar hacerlo cuidar lo vamos a tener para disfrutar durante muchos años acá me preguntan si es apto para ambos sexos para todo tipo de edades esta propuesta en cuanto a esa respuesta nos preguntan han participado niños de 12 años y decía siempre Edith una señora de Neuquén que vino con nosotros de 68 años ahora Horacio me superó el margen de edad el récord pero pueden venir chicos de 13 14 años tranquilamente siempre graduamos la cuestión de peso para cuidarle sobre todo la parte de la columna ¿no es cierto? claro y después después pueden venir de ambos sexos y depende mucho del estado físico más que de la edad de la actividad física que están haciendo y eso yo la edad como después de esta gente que ha venido con nosotros como que es muy relativo claro y el servicio que se presta es integral ustedes lo van asistiendo en todo si nosotros llevamos los guías le damos las cartas los bastones todas las comidas solamente tienen que llevar el equipo personal la bolsa de dormir el aislante igual cuando nos consultan nosotros les damos un listado de cosas igualmente lo que nosotros le decimos que no necesitan un equipo técnico para hacer por ejemplo un domullo es para hacer un trekking más liviano así que nosotros les vamos asesorando para que no gasten plata porque por ahí no se van a dedicar a este tipo de actividades pero las carpas la mula para llevar las cosas más pesadas después todas las comidas después en cuanto a las comidas nos sucede también que hoy es más común casos de gente celíaca vegetariana vegana también acomodamos el menú porque también respetamos a la gente por ejemplo que no quiere comer carne entonces le damos el margen de organizarle el menú para que puedan participar hace unos años cuando empezaron ustedes con estas convocatorias la mayoría de la gente era de la zona centro de la provincia de aquí del Alto Valle pero yo sé que está viniendo gente de todos lados a hacer estas actividades Cristian viene muchísima gente bueno particularmente para este fin de semana desde Buenos Aires Mar del Plata viene recibimos mucha gente de Mar del Plata y la zona de Bahía Blanca y después del Valle es habitual desde Potier Cenillosa General Roca Neuquén de ahí viene pero viene mucha gente de Córdoba también de Rosario Cristian los organismos oficiales municipales provinciales acompañan estas propuestas si por ejemplo yo tengo la habilitación nuestra en Chosmalal y de la oficina de turismo por ejemplo hoy estuvimos comunicándonos y nos acompañan de hecho yendo más atrás cuando nosotros empezamos yo estudié en un organismo público de la provincia como guía que dependía del Consejo Provincial de Educación y anteriormente en un plan de incubar no sé si has escuchado me hicieron el plan de negocio también claro totalmente ellos es decir que yo tendría que ser un agradecido soy un agradecido porque me han acompañado y después el CCI también en su momento nos otorgó crédito con tasas suicidas para poder comprar equipo también así que en ese sentido nos acompañan desde la municipalidad de las ovejas Sergio que no recuerde el apellido en ese momento que es el encargado de la ley natural también cada vez que le solicito alguna cuestión siempre se ha comportado muy bien conmigo así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento después las cuestiones particulares por ahí las hemos hablado pero siempre me he sentido acompañado claro porque de esto hay que entender que se tira junto como decías recién que los distintos prestadores de servicios turísticos en el norte neuquino se comunican y son solidarios también hay que tirar juntos entre lo oficial y lo privado porque se está potenciando la zona norte en este caso la zona norte de Neuquén y está bueno destacarlo Cristian que esto se da si totalmente aparte no podemos intentar que el turismo crezca en la zona norte trabajando en forma aislada lo público tiene que ir con lo privado de la mano y de esa forma nos vamos a ver cada vez más beneficiados todos así es y hay que seguir creciendo en esto y generando conciencia hace unos días hablábamos con una pareja muy joven de Andacoyo que cumplieron o están cumpliendo una promesa que le hicieron a San Sebastián de limpiar la ruta que une Andacoyo con las ovejas y bueno es impresionante la cantidad de basura que han juntado y es precisamente basura que se generó a partir de la peregrinación de Andacoyo a las ovejas es decir que también más allá de los turistas la misma gente los mismos habitantes del norte neuquino tienen que tomar conciencia de preservar este potencial turístico que tienen sí totalmente estamos trabajando y uno de los objetivos nuestros es este sentido de cuidado del medio y trasladarlo a la gente que viene a compartir con nosotros totalmente nosotros uno de los objetivos independientemente de comercial y eso es que la gente aprenda a valorar lo que tenemos nosotros acá y en esa valoración a cuidarlo y ya que te comento no sé si has leído que se vinieron a cazar a las lagunas hicieron un cazamiento hace un par de semanas no me digas sí bueno pero yo estoy muy enojado porque esta gente que se vino a cazar llenó de flores de plástico y estaban flotando en la laguna y no pudimos sacar a todas y todavía no puedo averiguar quién se cazó en la laguna me dejaron lleno de yo no lo puedo creer un lugar tan hermoso y fueron a poner flores de plástico por ahí en algún momento no pude ver ninguna foto de quién hizo esa actividad pero bueno cuando yo bajaba encontramos las flores flotando en la laguna y sacamos las que estaban en la orilla las que se pudieron rescatarlas a que las juntamos pero bueno sí hay que seguir trabajando con la gente estamos avanzando pero nos falta mucho Cristian estamos saliendo en directo por nuestro canal de televisión por AM550 en la primera y también en vivo por Facebook bueno gente de todo el país está viendo la entrevista desde Olavarría Mariela Zabaleta que nos manda saludos Raku Montoya que está en Puerto Deseado Rubén Ruso que está en Buenos Aires dice muy bueno el programa saludos María Inés Vanegas que también está en Olavarría Frank Cook aquí en Neuquén un viaje increíble desde esas imágenes tan lindas Yoli Maciochi Cristian Genio Total Yoli está en Chosmalal Andrés Azar Cristian Vila gracias por hacer conocer nuestro norte Sergio cuando quieras te venís para el norte a degustar los mejores chivitos del país me dicen acá Jorge Palacios desde Comodoro Rivadavia José Max dice Polauken Laguna Bacalauken el norte neuquino lo he recorrido con bicicleta y sus bellezas naturales saludos desde Caviaue María Esther Norval desde Carmen de Patagones Jorge Flores Luis Sergio Pupio Mantovani desde aquí desde Neuquén Alejandro Fola desde Buenos Aires bueno Cristian Ponce Marcos Ponce desde Comodoro Rivadavia Lucas Daniel Vargas Adrián Williams desde Trelew Sebastián Roberto Vicini Gustavo Tustanosky de San Martín de los Andes muchísima gente Cristian nos ha seguido Mati Hugorosito también se suma a nuestra transmisión bueno muchísima la gente Cristian queremos apoyarte a vos y a todos quienes están prestando este tipo de servicios turísticos en el norte neuquino con la difusión con el acompañamiento y quiero que nos tengas en cuenta justamente para esto para cada una de las propuestas que surjan sabés que acá tenés la posibilidad de difundirlas si ya muchas gracias Sergio por acompañarnos nosotros necesitamos mucho eso y desde ya te lo dije la otra vez tenés las puertas abiertas cuando quieras venir yo te invito para que conozcas personalmente puedas hacer la actividad dale te digo en serio el día que veas una fecha y te puedas enganchar esos bienvenidos desde ya dale ya de por sí viajar a través de las imágenes y ser vehículo a través de nuestro programa de lo que es esta actividad en el norte neuquino ya con esto me siento muy conforme y te agradezco muchísimo Cristian un abrazo inmenso un abrazo a vos a la gente que nos está escuchando y bueno nuevamente agradecerte por lo que haces por nosotros así que bueno estamos en contacto que tengas una buena noche gracias igualmente estábamos en Chosmalal compartiendo esta actividad y esta belleza del norte neuquino esta posibilidad de cruzar la cordillera de los Andes por esa zona recorriendo ese noroeste de las ovejas donde están las lagunas de Pulauken como decía Cristian es una actividad que no tiene casi límites de edad tampoco se necesita una preparación física inusual no, no solo con hacer caminatas tradicionales estar más o menos en buen estado uno físicamente puede disfrutar de esta actividad de esta naturaleza de esta historia imperdible la propuesta que nos hacen desde el norte neuquino esta fue la segunda parada que hicimos en este viaje al puerto de la noche de hoy